¿Cuál es la Mastander? No, pero aquí no iba, allá no lo estamos dejando. Coche iba para... Coche iba para... ¿Vamoso? La Anelwi. ¿Viva para la Mastander? La Mastander. Buena, buena. Este cuerpo si no imaginaba que iba a comer esto. Te habías dicho que era más difícil. Es que estaba así. Suavecito, es suavecito.